PAUSA INFORMATIVA Soy como el café que me estoy tomando, cargado. Ah, veneno. Ah, sí, también de repente, sí. No puedo decir que siempre soy dulce. No. Yo soy más amargo que dulce. Pero quienes conocen la parte dulce mía, te lo puedo decir, te lo puedo garantizar. No la quieren soltar. No la quieren soltar. Ya. Vamos a las informaciones. Comenzamos en el Valle de Aconcagua, provincia de San Felipe, comuna también de San Felipe, porque durante la mañana de este martes 22 de agosto un delincuente ingresó a las dependencias de la Delegación Municipal de Curimón, ubicadas ahí en calle Santiago Bueras, tras vandalizar una de las puertas de acceso interior de este recinto, accediendo a lo que es el interior de las oficinas para sustraer una serie de objetos que realmente hay especies que se encontraban en el lugar, pero que, ¿sabe qué? Miren, las imágenes hablan por sí solas. ¿Vamos a verlas? Después las comentamos. Primero lamentar. Lamentar que delincuentes cometan daño a estos avances que estamos teniendo en nuestra comuna y que significan mejoras para poder atender a los vecinos y vecinos de Curimón. Ojalá en todo esto no sucedieran estos actos delictuales, pero nosotros vamos a perseguirlos. Ojalá nos den más información, si es que alguno de los vecinos y vecinas saben algo, que se acerquen a nuestro municipio o a la misma delegación. Aquí tenemos que dar todo lo que significa el respaldo de seguridad y por eso nosotros vamos a reforzar todo lo que significan las medidas de seguridad para el acceso a la delegación, pero también le pedimos a las vecinas y vecinos que nos ayuden. Ojalá a detectar a los delincuentes. En general todo esto es algo complejo, no es fácil, pero si estamos juntos vamos a poder avanzar. Bueno, anoche aproximadamente a las 1.45 de la mañana recibí un llamado de vecinos que se escuchaban ruidos extraños, golpes dentro de la delegación. Al mismo tiempo que los vecinos me llamaban a mí, muy preocupados de lo que pasa acá en la delegación, llamaron a los carabineros. Llegamos juntos con los carabineros aproximadamente 5, 10 minutos después. Yo mientras abría las instalaciones con las llaves, los carabineros hicieron una ronda y encontraron algunas de las cosas que fueron sustraídas de la delegación, un balón de gas, artículos de oficina, cosas variadas. La persona, era una persona lo que vieron los carabineros, un hombre que finalmente escapó hacia el cerro de Curimón al ser perseguido por los carabineros. Rompió el candado y de ahí con un extintor de la biblioteca que está afuera en caso de emergencia, procedió a destrozar la puerta de acceso a la delegación, que es una de las pocas puertas que no tiene protección. Mientras escapaba del carabinero, empezó a tirar las cosas. Tiró un balón de gas que llevaba al hombro, llevaba unos lentes míos, unas figuras de yeso, cosas variadas. Al parecer no logró llevarse nada más que una chaqueta mía, que seguramente se la llevó puesta. Pero los carabineros cuando volvieron llegaron con las cosas, y eso también hay que agradecer la pronta respuesta de los carabineros. Muy rápido contestaron, llegaron muy rápido y afortunadamente, gracias a ellos, pudimos recuperar la especie. Sí, anoche alrededor de las 2 y media de la mañana, luego de hacer el reconocimiento, recorrer con los carabineros el lugar para ver si no quedaba alguien más, por dónde entró. Yo me dirigí al retén y hice la denuncia formal por el robo de la delegación. ¿Y? ¿Llevan ni un... cuántas veces? ¿Marzo, abril, mayo, junio? ¿Seis meses? ¿Seis meses? Ya la están asaltando, ya la están robando, corte, me da, me da rabia los angustiados que andan, ¿ya? Por sacar, no sé, un computador, por sacar una impresora, no sé, no sé, o más, o más, no sé, ya. Mira, nada más que hacer, solamente carabineros ya tienen conocimiento, PDI también, información está recabada, se sabe, se está indagando. Lo más importante de todo, si usted sabe algo de esto, denúncelo, denúncelo directamente a carabineros, a la PDI, o a quien pueda realmente, pero haga la denuncia de todas maneras. Desde San Felipe nos trasladamos hasta la comuna de Los Andes porque, y también en la parte policial, detectives de la agrupación microtáfico cero de la brigada antinarcótico de Los Andes, detuvieron a una pareja que se dedicaba a la fabricación, venta de productos alimenticios en base, no lo va a creer, Rodrigo, a marihuana. La información desde acá, desde Pausa Informativa, junto a Frecuencia 7 y también Cultura Online. Inicialmente el equipo MT0 de nuestra brigada antinarcótico de Los Andes logra detectar que en un local céntrico de comercialización y productos de cultivo de cannabisativa, se ocultaba lamentablemente un segundo negocio. Este segundo negocio era elaborar productos que eran a base de cannabisativa, conocido como marihuana, como queques y otros chocolates y otros derivados, como la racina, para posteriormente venderla a través de las redes sociales. Un trabajo que demoró un par de meses en lograr ser detectado y finalmente se detuvo a los propietarios de este local, que era un matrimonio joven, el hombre de 32 años y la mujer de 30, quienes luego de ser desbaratados de su negocio, se logró la incautación de toda la producción que ellos tenían para esta sustancia prohibida. ¿Son chilenos? Ambos chilenos. Pero el negocio del que usted habla era la fachada, era legal eso. Es un negocio ilícito que lo permite la ley en cuanto a la producción y la venta de... Son semillas generalmente de la cannabisativa que no está prohibido, el cultivo de eso no está prohibido, ¿no? Pero yo voy aprovechando todos estos conocimientos que se adquieren de los productos de la especialidad, ¿no? Es que ellos crean este segundo negocio que es bastante más lucrativo, que a través de las redes sociales lo expandían a todo el sector de los Andes, ¿cierto? Aprovechando que, además, siendo un negocio central, ¿no?, de fácil acceso, venía este segundo negocio, insisto, muy lucrativo por cuanto los productos se venden bastante caro. ¿Esto queda tipificado como tráfico en tierra? En efecto, el hecho de vender productos que son totalmente contrarios a la ley y que están restringidos, pasan por la misma ley 20.000. Bueno, esta es una investigación que se culminó el día de ayer, que se gesta a través del equipo MT-0 de la Brigada Antinarcótico, que es un trabajo mancomunado llevado con la Fiscalía Local de los Andes, donde a través de diversas técnicas investigativas que están contempladas en la ley 20.000, se pudo establecer el modo de operar de dos imputados, que actualmente se encuentran, bueno, perdón, que el día de hoy fueron puestos a disposición del juzgado de garantía por ser infractores de la ley 20.000. El modo de operar de estos imputados consistía en que a través de cannabis, ellos fabricaban y distribuían acá en la Comuna de los Andes alimentos hechos en base a esta droga, más conocido como alimentos canábicos. Además, utilizaban una prensa de calor hidráulica, la cual les permitía poder extraer el principio activo de la marihuana, que es el THC, lo separaban de lo que es lo vegetal, lo que se denomina o se comercializa como rocín. Producto de esta investigación, se incautaron más de 430 gramos de cannabis en su humedad de Florida, además de estos alimentos canábicos que eran comercializados a través de redes sociales en un valor de 4.000 pesos por cada porción. Estos alimentos son bizcochos, chocolate, chicle, etc. Como dije anteriormente, ambos imputados el día de hoy fueron puestos a disposición del juzgado de garantía. Uno de ellos ya registra antecedentes por detenciones previas por ser infractor a la ley 20.000. ¿Cuál es el avalúo de esto? Lo que tenemos acá en total, tanto de los alimentos canábicos como de la cannabis que fue incautada, acá hay más de 3 millones de pesos de avalúo que se hubiese obtenido si se hubiese comercializado esta droga. ¿Se pueden establecer desde cuándo están comercializando esta sustancia? Sí, esta es una investigación que el equipo MT-Cero llevaba aproximadamente hace dos meses, donde a través de diversas técnicas investigativas, como dije anteriormente, estableció el modo operandi y la responsabilidad de ambos imputados. ¿Es más involucrado? Es parte de un proceso investigativo, lo cual en este momento yo no me puedo pronunciar. ¿Y ellos entregan alguna declaración? ¿Señalan que no sabían o que lo hacían por alguna situación específica? Como dije anteriormente, es parte del proceso investigativo, por lo cual no puedo pronunciarme. Respecto a la prensa hidráulica, ¿también hay un trabajo ahí? Sí, la prensa hidráulica, la función de ese insumo es extraer principalmente, hacer la separación de la resina o del THC de la cannabis. Separa el principio activo de lo vegetal. Esa es la función. Y eso es lo que se comercializa. Agua en el hoyo, agua en el hoyo. Ah, no, ¿cómo oye la canción esa? Ay, ya. ¿Me fui para el otro lado? Agua en el hoyo, a los chilenos, que uno siempre... Ya. Agua en el hoyo. Oh, y el queque, ahora entiendo. Rodrigo el otro día llegó con unos queques más o menos buenos. Bien ricos. Tenían un gusto así como a orégano. Yo encontré algo así. Me extraño. Pero que después te sentíais bien. Estás ahí. El queque bueno. Qué bueno, el queque. Bueno, el queque. Y despertábamos. Qué bueno por el... Por esto es que vienen trabajando detectives de la brigada antinarcóticos, que realmente vienen haciéndolo hace muchos años, y que en realidad se dedican al microtráfico, no al tráfico general, el grande. Que eso por lo general se hace en labor a gestiones que se van realizando por meses, por años de repente, dos años, tres años. Quienes están infiltrados dentro de la organización y al final... ¿Y por qué se van muchachos? No se vayan, quédense. Se están despidiendo acá. Pero que en verdad llegan al final con un decomiso bastante importante en cuanto a la cantidad que pueden recuperar ahí. Y que son sacadas también de circulación para el consumo diario. Oye, salió una nueva droga en Estados Unidos. Sí, que le dicen la de los zombies. Que es mil veces más fuerte que el crack. Esto que se utiliza para los dolores, no la insulina, no, no, no. La morfina, que supera toda, pero toda. Y con una dosis, un sobre así, transparente, líquida. Y bueno, las que yo vi por lo menos, no, 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 es que yo las tenga. No, 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 pero es que las que mostraban en la tele eran sobrecitas así como transparentes que las tenían así. No sé si se inyectarán. Para mí que son inyectables esas cuestiones. Que hagan efecto así porque te las tomás y no mucho. Pero le dicen la droga a los zombies. Porque realmente te deja, pero, borrado, compadre. Es más, ¿quién son ustedes? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? No te deja, pero te deja loco. Te deja loco. Sí, pues si la marihuana de repente a algunos los voltea. Imagínate esta droga que es droga. De ríe al grot, droga así. ¿Y Rodrigo? ¿Para dónde parte Rodrigo? Ah, fue Estados Unidos. No, me dijeron que fue al baño, ya. No lo molesten a Rodrigo, ya. Sigamos con las informaciones mejor porque acá en San Felipe avanza el proyecto de recuperación barrial. Esto del Quiero Mi Barrio. Para lo que es la vía departamental de San Felipe, tras que el Consejo Municipal aprobara los convenios entregados por los parámetros para desarrollar el programa de recuperación barrial en dicha villa. Lo que contempla la recuperación de espacios públicos, además de equipamiento comunitario y también mejoras al entorno. Noticias destacadas acá en Pausa Información. Bueno, en definitiva, el año pasado se consiguió la aprobación de la postulación del programa Quiero Mi Barrio a la villa departamental. Es el polígono completo de la villa departamental. Solamente lo que comprenden los departamentos de la villa departamental. Y, bueno, habiendo sido aprobado el año pasado, este año se firmó un convenio de cooperación inicial, que es un convenio como macro, que entrega los parámetros para poder realizar finalmente el Quiero Mi Barrio, el programa, la implementación del programa Quiero Mi Barrio. Pero faltaban dos convenios, que son los convenios que operativizan finalmente el Quiero Mi Barrio. Uno es el convenio de implementación de la fase 1, 2 y 3, que es un convenio que tiene una vigencia de 48 meses, que va a establecer, digamos, finalmente el trabajo de un equipo profesional en el barrio y con iniciativas y fondos, recursos, digamos, que van a permitir generar obras o proyectos que hayan priorizado los vecinos. Y por otro, un nuevo convenio que ha establecido el Ministerio, que es para la transferencia de recursos para el estudio básico, que es un programa inicial que va a durar 25 meses. Es en paralelo al otro, pero en definitiva va a ser con otro equipo técnico que se establece con dos profesionales, un arquitecto y un asistente social o un trabajador del área social, y que en definitiva van a levantar el diagnóstico, van a establecer la metodología que se va a realizar luego en el barrio. Principalmente lo que tiene que ver con el estorno, los espacios comunes y los equipamientos comunitarios. Es buena la pregunta porque, en definitiva, para que los vecinos sepan, no es al interior de los departamentos, sino que el trabajo se va a desarrollar en las áreas comunes de los departamentos. En este caso, la cantidad de departamentos o la cantidad de viviendas, que son 449 ahí en la vía departamental, están divididas en 10 copropiedades y se va a trabajar en las copropiedades para ir estableciendo cuáles van a ser los proyectos priorizados. En este sentido, pueden resolver temas complementarios con otros programas también del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de subsidios que pueden resolver temas, por ejemplo, como los accesos a través de las escaleras, mejorar la envolvente de los edificios, mejorar los espacios comunes, plazas, la multicancha, la sede y otras estructuras que tienen que ver con cómo habitan en comunidad los vecinos. Bueno, ese es un trabajo que hay que resolver en conjunto y para eso va a estar este diagnóstico que establece los equipos de trabajo que van a estar ahí abordando justamente este programa en conjunto, primero con la Junta de Vecinos, pero también con los vecinos, con todos los vecinos en sí, y es un llamado a normalizar situaciones que se han dado como la que usted menciona. Los de la vía departamental han sufrido mucho con la toma de los departamentos. El último incendio que se echó tres departamentos era porque había unos callos ahí, ocupas buenos para la droga y toda la cuestión. Ya hacen fuego ahí mismo, en el comedor, en el lín, ahí. No saben el daño que están provocando al entorno. Bueno, ya, me parece muy bien que ya vamos a ir a la departamental ya, a poner orden. Sí, córtenla, no. Miren, yo les voy a decir una sola cosa, y esta cuestión me molesta porque mucha gente allá es con choreza, ya, creen que con bravura porque gritan más alto que uno, pueden decir que ellos están en un barrio popular y que son estigmatizados y toda esa cuestión. Ya, se las compro, se las compro, pero también tienen que aprender, ya, también tienen que aprender a dar a entender a la comunidad de que también pueden cambiar y que pueden tener un entorno bonito y que pueden salir adelante y que los malos elementos los pueden sacarte de ahí fácilmente. Ya, me quiero mostrar, ya, vamos. Segunda pausa, segundo café, a través de pausa informativa. Vamos y volvemos. Pausa informativa.